Feliz cumpleaños María Juliana Ruiz, nuestra primera dama a la nación, que Dios te siga bendiciendo y te cuide en tus pasos por el camino de la felicidad. Hoy quiero expresarle mis más sinceras felicitaciones por su gran compromiso y entrega con programas como Seguridad Alimentaria y Nutrición de Cuerpo y Arma, que garantiza el desarrollo armónico e integral de cada uno de los niños y niñas y adolescentes de Colombia. Desde la plataforma Luna, enalteciste a cada una de las historias sociales de los 32 departamentos de Colombia. Gracias por su entrega para impulsar el sueño de mujeres y jóvenes colombianos, que siempre la recordarán con admiración y gratitud, así como lo haré yo. Hoy celebramos la vida de una mujer fuerte, trabajadora, con un corazón noble y llena de solidaridad. Gracias a Dios por tu vida y por el legado que dejas día a día trabajando por una Colombia donde los niños, niñas y adolescentes sean primero, donde nuestras familias sean y sigan siendo el pilar más importante y más fuerte de nuestra sociedad. Desde el Valle del Cauca te deseamos lo mejor de lo mejor, que estés súper regalada, que tengas muchísimo cariño y amor en familia. Un feliz aniversario, que Dios te abençoe, te enche de felicidades, mucha salud, un grande beijo. Hoy queremos enviar un saludo muy especial y un abrazo grande a la Primera Dama de la Nación, la doctora María Juliana Ruiz, quien está de cumpleaños. También queremos agradecer por toda su gestión, por conectarnos con todos los territorios y por supuesto por ese liderazgo con el que hemos llevado a cabo diferentes programas para nuestro departamento. Desde el territorio caldense te mandamos un cordial y afectuoso saludo, querida Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, en tu cumpleaños, en el día en que tú celebras la vida, celebras todo aquello que tienes en tu corazón, pero sobre todo todos aquellos que te acompañan. Gracias por tu brillo, gracias por tu cariño, por tu liderazgo, porque hemos visto en ti ese reflejo de mujer integral. En el territorio estamos orgullosos de que nuestra Primera Dama de la Nación, la doctora María Juliana Ruiz, haya liderado este gran proyecto y se haya empoderado de la gestión social, pero sobre todo nos haya puesto en gran bandeja las posibilidades de poder crecer y llevar al territorio la voz de la gestión social. Feliz cumpleaños María Juliana, gracias por tu apoyo incondicional a nuestros niños, niñas y adolescentes del Cauca. Que Dios te bendiga. Desde el Departamento del Cesar le enviamos un caluroso saludo a nuestra Primera Dama de la Nación, Juliana Ruiz, y le decíamos un ¡Feliz cumpleaños! Hoy quiero manifestarle mis agradecimientos por lo especial, por lo cariñosa, por lo amable, por la luchadora, por lo guerrera, por su entrega para con todos los niños, niñas, infantes, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Doctora, quiero desearle un excelente día de cumpleaños. Que Dios la bendiga, la guarde, la propere, la guíe, la llene de mucha salud y felicidad. Te mando un abrazo gigante, feliz, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga siempre, que se hagan realidad todos tus sueños y muchas gracias por todo tu apoyo. En nombre de todos los cordobeses queremos expresarle a nuestra Primera Dama de la Nación, la doctora María Juliana, las más sinceras felicitaciones hoy en el día de su cumpleaños. Desearle todos los éxitos, pero sobre todo darle las gracias por ese acompañamiento, por ser esa aliada incansable en la lucha por nuestra infancia. De verdad, María Juliana, estás en el corazón de todos los cordobeses y has dejado una huella imborrable en cada uno de nosotros. Feliz cumpleaños. Hoy celebramos la vida de una mujer ejempla, de una mujer que ha dejado huella en nuestras niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Que con su carisma, su disciplina, se ha sabido ganar el corazón de nosotras, las gestoras sociales. Que nos ha demostrado que todas las adversidades se pueden pasar. Hoy le deseo un feliz cumpleaños, doctora María Juliana, que sea todopoderoso cuidándola y dándole muchos, muchos años más de vida. Enviamos un saludo muy especial, un saludo muy caluroso a nuestra Primera Dama de la Nación, la doctora María Juliana Ruiz, por sus cumpleaños. El Huila, nuestros niños, muy agradecidos por esa labor tan bonita que desde su despacho benefició a tantos colombianos y en especial a los huilenses. A nuestra Primera Dama de la Nación, la doctora María Juliana Ruiz, una mujer de gran sensibilidad y amor por su territorio, le queremos desear un feliz cumpleaños. Dios la bendiga en cada proyecto que emprenda porque ha demostrado que se puede ayudar a las personas menos favorecidas. Desde el norte de Santander, felicitamos a la Primera Dama María Juliana Ruiz. Le deseamos bendiciones y mucha salud en su vida. Y desde donde se encuentre, continúe apoyando a la niñez y a la adolescencia de nuestro país. Feliz cumpleaños. Desearle muchos éxitos y bendiciones en su vida. Resaltar ese trabajo tan importante que viene realizando por nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Feliz cumpleaños. Quiero aprovechar el cumpleaños de doña María Juliana, nuestra Primera Dama de la Nación. Y quiero darle un regalo. Tal vez el regalo más grande que los seres humanos podemos dar. La gratitud. Usted ha sido con nosotros, con el departamento del Quindío, un ser de luz, un ser de esperanza. Por eso, doña María Juliana, desde el fondo del corazón, desde este corazón de Colombia, un feliz cumpleaños lleno de amor, de bendiciones y de gratitud. A nuestra querida Primera Dama quiero desearle un feliz cumpleaños y que siempre esté rodeada de los ángeles, de la Santísima Virgen, porque todo lo que ha hecho por nuestro país ha sido excelente. Gracias, gracias por el trabajo que hizo por nuestra niñez, por nuestras mujeres, por preocuparse para que nuestro país salga adelante. Para el departamento de Tolima y nuestra gestora social, la señora Liliana Soler, es muy grato poderla felicitar hoy, el día de su cumpleaños. Sentimos que es una fecha muy especial para agradecerle a Dios por su vida, que es de gran bendición en la vida de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro departamento. Que Dios y la Santísima Virgen la bendigan siempre y conserven la esencia de su noble corazón. Feliz cumpleaños. Desde el departamento de OPEZ le damos un saludo muy especial y un feliz cumpleaños a la Primera Dama de la Nación, la doctora María Juliana Ruiz. Gracias por siempre velar por el bienestar y la protección de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Dios la bendiga y la siga guiando en esta labor que ha venido desempeñando durante estos años desde la estrategia LUNA. En nombre de los niños, niñas y adolescentes de Dichada, queremos enviarle un gran saludo a la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, y reiterarle nuestro agradecimiento por el apoyo que nos ha brindado doctora María Juliana Ruiz. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Primera Dama. Que Dios te bendiga, te proteja y te llene de muchas bendiciones en este nuevo año. Gracias por ser inspiración, por tu entrega y por ser esa referente para todas las gestoras sociales para trabajar e incidir en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Los niños, las niñas y los adolescentes representan el porvenir de nuestro país. Son el mayor tesoro que debemos proteger y conservar. Todos ellos deben vivir con esperanza, lo que nos obliga a garantizarles una formación con valores, con buenas costumbres, con oportunidades y protegerlos de todo aquello que quiera dañarles sus vidas y su alegría. María Juliana, hoy y para el resto de tu vida quedará la huella de lo que te propusiste durante estos cuatro años como Primera Dama de la Nación. Crear condiciones para que con la cultura, la música, la educación, la recreación, el juego y la ciencia, nuestras nuevas generaciones tengan la oportunidad de vivir mejor. Feliz cumpleaños.